El hombre que fue asesinado durante la tarde, noche del domingo en la sindicatura de Quila, no es familiar del ex narcotraficante Damaso López Núñez, el licenciado, pese a tener los mismos apelativos, el oxiso no es familiar del capo, actualmente preso en una cárcel de Estados Unidos, donde es juzgado por varios delitos. Asesinan a hermano de Damaso López el licenciado desde el domingo, comenzó a circular que el hombre ejecutado a balazos era familiar del ex narcotraficante, pero fue durante la tarde de este lunes que la Fiscalía de Sinaloa indicó que no tiene ningún parentesco con él, el fallecido se llama Adolfo y tiene los mismos apellidos que Damaso. En su comparecencia no asienta la familia a su parentesco con Damaso, solo hicieron el trámite de reclamo del cadáver. Asimismo, en una entrevista previa, el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, apuntó que no habían confirmado el parentesco y que solamente fue un rumor que comenzó a tomar fuerza por los apellidos de la víctima. Hechos fue alrededor de las 5 y 45 de la tarde horas del domingo cuando un grupo armado arribó a un domicilio ubicado en la citada sindicatura e ingresó al mismo disparando a corta distancia en contra de un hombre quien se encontraba en el patio de la vivienda. Tras el ataque de inmediato se trasladaron cuerpos de emergencia y agentes municipales al lugar quienes al corroborar datos del oxiso, se percataron que éste tenía los mismos apellidos que el capo sinaloense. De inmediato comenzó a circular tal noticia, misma que resultó ser una confusión. Además se dio a conocer que el cuerpo ya fue reclamado por sus familiares para ser velado y posteriormente darle su sepultura en un panteón de esa localidad.